Estamos con la entrenadora de Banfield, Indiana, que muy amablemente me dio su tiempo para la entrevista. Un 0 a 0, pero me dio la impresión que Banfield mereció un más, ¿no? Yo no sé si merecimos más, lo que sí, este es el espíritu del equipo que queremos. Habíamos hecho un mal partido contra Huracán, sabiendo también lo que es Huracán, ¿no? Que hace mucho que está en la A y que tiene un buen equipo, pero no es el Banfield que queremos. Y este sí deja un poquito de ese sabor de lo que queremos del equipo, la idea de siempre estar concentradas, de ir a cada pelota como la última, de ser opciones de pase, de siempre intentar, a pesar de que a veces tenemos cosas en contra, como quizás los cambios forzados que tuvimos que hacer, o en el momento que se adicionaron 6 minutos, seguir con la concentración para mantener quizás en ese momento el 0 en el arco. Creo que es un partido para recalcar muchas cosas y que nos viene bien para tener otro envión a lo que es la semana que viene, que también es un partido muy importante para nosotros. Cuando dices cambios, hablas de Aguirre y Centurión que entraron en el segundo tiempo, me dio la impresión que fue para buscar la victoria. En realidad el primer cambio ya de forzado fue el de Gaby, que sintió una molestia, entonces mejor era cuidarla y quizás hacer un cambio en la defensa contra River puede ser perjudicial. Entonces, por suerte el equipo se mantuvo ordenado, que eso era lo importante contra River, porque sabíamos que utilizan mucho los pases infiltrados y que por ahí te pueden poner la espalda hacia los laterales, y que es un equipo que dentro de todo siempre intenta jugar, bueno, contra eso nosotros teníamos que estar atentos a cada pelota. Lo importante es eso, que las jugadoras tuvieron ese sacrificio también de por ahí nuestras delanteras, subir y bajar, de pelear todas las pelotas, eso fue lo más importante. Y después, bueno, el merecimiento lo podríamos haber ganado en algún momento, y River en el final también lo podría haber ganado, así que creo que el empate es bastante justo. Creo que la afición que se hizo presente en el Ferencio Solá la apreció, creo que a ustedes dejaron todo y no hay nada para reprocharle. No, claro que sí, es impresionante ver ya que la gente se vaya acercando a los estadios, es muy lindo para las chicas, y que ellas dentro de la cancha devuelvan un poco de lo que sienten cuando va gente, creo que también para ellas es importante, y se van con este lindo, por ahí no triunfo, pero sí con el momento de haber jugado bien un partido. Un envío anímico importante para ir de visitante al porvenir, ¿no? Sí, sí, nosotros pie sobre la tierra, sabemos para lo que estamos, sabemos que cada partido tenemos que jugar de esta manera, y mucho más importante que este partido es el del porvenir el próximo fin de semana. Muchas gracias, Indiana. Gracias.